Tropical Fruit Export S.A., empresa orgullosamente ecuatoriana, desde el año 2006 se ha ganado la confianza de consumidores e importadores por la calidad de sus productos y el compromiso con cada uno de ellos. Buscamos la calidad total reflejada en el producto y en el servicio que damos a los clientes. Nosotros buscamos, a través de un proceso, ir mejorando cada día. Y es por eso que Tropical Fruit Export S.A. ha conseguido un espacio muy importante en los mercados internacionales, ubicándose entre las principales exportadoras del Ecuador, con productos como banano, plátano, orito, entre otros. En la provincia de Manaví, exactamente en el Cantón del Carmen, aproximadamente 70.000 hectáreas son destinadas para la siembra de plátano barraganete. Lo mejor de esta producción es adquirida por Tropical Fruit Export S.A. y sometida a un riguroso proceso de altos estándares. La compañía, en conjunto con nueve asociaciones del Cantón del Carmen, se han esmerado en construir centros de acopio con líneas continuas y andenes de carga para darle una mejor calidad al plátano. Fruto que, aunque se le procesa semiartesanal, llega al consumidor final en óptimas condiciones alimenticias. La fruta no llega en óptimas condiciones del campo. Se ha logrado trabajar bastante con el productor. Se hace un seguimiento para que haya un buen enfunde, un buen deschive. Entonces la fruta no llega en buenas condiciones aquí. Se hace un buen seguimiento del campo hasta aquí la empacadora. Luego, los plátanos son desinfectados y fumigados. Y tras constatar la calidad del producto, se lo coloca en cajas que son selladas y ubicadas en los palets. Un proceso similar, pero más tecnificado, se realiza en los ríos y Santelena. Aquí el racimo de plátano es transportado desde el campo hasta la planta de procesamiento en rieles. Finalmente, a las cajas se les aplica un código y se las lleva a los contenedores que son revisados completamente antes de ser llenados. Y sellados llegan al puerto de Guayaquil, desde donde son distribuidos al mundo. El banano se cultiva principalmente en las provincias de los ríos. El oro, Santelena y Guayas. Tienen muchas similitudes en la siembra y crecimientos con el plátano, pero se diferencia porque el banano, al igual que el orito, se le colocan protectores. Eso se le va a hacer para proteger la fruta del daño de las flores. El momento en que la fruta crece, va generándose un daño en la punta y se le coloca un protector para evitar ese daño de floro cuando se seca. Además, durante la cosecha, debido a la mayor delicadeza, el banano cae livianamente sobre una superficie acolchonada. Es transportado a la planta, donde se realiza un riguroso proceso de selección de empaque antes de ser embarcados hacia su destino final. Nosotros buscamos, a través de un proceso, ir mejorando cada día. Y tenemos claro que mientras más mejoremos la calidad del producto, más éxito vamos a tener en nuestra actividad. La visión de Tropical Fruit Export S.A. es la de ser líderes en la exportación de frutas tropicales en Ecuador, manteniendo el concepto de calidad total en todas las áreas en que se elabora, liderando tanto el bienestar y satisfacción de todos los que hacemos Tropical Fruit Export S.A., así como la de nuestros proveedores, socios y clientes. Gracias al compromiso de calidad que tienen nuestros productores, ellos cuentan con la certificación Global Gap. Nosotros tenemos certificación Global Gap, entonces esto nos dice, nos da una pauta exacta de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Europa, Estados Unidos y Japón son algunos de los destinos actuales de nuestros productos, pero estamos seguros que con el paso del tiempo, muchos más países serán los que reciban las cajas de selvática y las demás líneas que Tropical Fruit Export S.A. ofrece. Porque estamos comprometidos a seguir brindando productos que cumplen con las más altas normas de calidad. Los reconocimientos y certificaciones que hemos obtenido lo avalan. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!